Capítulo 15 De pequeño mi sueño era ser piloto, hoy mi sueño es otro. Este mediodía he comido con mis sobrinos. El pequeño, tiene dos años recién cumplidos, me ha dicho que quiere ser bombero, lo cual no es nada especialmente destacable, pero después de decírmelo me ha preguntado ¿y tú qué quieres ser de mayor? Una pregunta mucho más puñetera de lo que parece. Después de quedarme congelado un par de segundos, le he sonreído y le he dicho ¡Bombero! No me gusta mentir a los niños, pero en este caso he pensado que si me ponía a filosofar sobre qué es ser mayor o sobre qué tengo planteado a largo plazo, probablemente aún estaríamos hablando ¿Qué quiero ser de mayor? Caray, con el niño. No tengo muy claro cuando dejé de hacerme esa pregunta, pero sí que estoy seguro de que he hecho mal dejando de planteármela. Cuando eres pequeño, tienes una visión bien simple de la vida. Desde muy niño, quise ser piloto, porque en mi barrio teníamos una base militar americana y salían constantemente aviones de combate increíbles, esos que los demás sólo podían ver en las películas. Yo tenía en mi cuarto montones de postres de F-18, F-16, F-117, MIGS-29, Sukhoi-30. Tenía una colección de tarjetas con las características de los principales aviones caza del mundo, que me estudiaba regularmente para no olvidar nada. También estaba al tanto de los bombarderos, tanto del bloque socialista como del capitalista, y de los modelos más importantes de las dos guerras mundiales. Mi sueño era entrar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, para salir de ahí como teniente a los mandos de lo que aquellos momentos era el futuro, el Eurofighter 2000. No puedo decir que la mía fuera una idea pasajera. Es más, no recuerdo haber querido ser ninguna otra cosa. Bueno, miento, astrofísico también, para vivir de mirar las estrellas en un observatorio ahí en Tenerife. Toda mi formación en el instituto se encaminó a mi ilusión por llegar a ser un piloto de reactores. Con 17 años, creo que antes de ser legal, hice un curso de vuelo a vela en la base militar de Virgen del Camino, en León. Lo recuerdo como una experiencia fabulosa. Un grupo de 45 chicos y chicas enamorados de la aviación, conviviendo 24 horas al día. Nos levantábamos con el toque de Diana, desayunábamos y a la pista. El vuelo a vela tiene algo muy bonito, y es que necesitas de compañeros para llevarlo a cabo. Al no tener motor, las naves, debes sacarlas del hangar a la pista empujando entre varios, porque con las alas tan grandes, si nadie las sujeta, pues tocan el suelo. Esas mañanas quedarán en mi recuerdo para siempre. Hacíamos muchísimo ejercicio físico, cuando una avioneta, eran Dornier, remolcaba al velero hasta la altura de suelta, que solía ser unos 500 metros sobre el suelo, hacía una pasada sobre la pista para dejar caer el cable remolcador, ya que aterrizar con él colgado puede ser peligroso. Estábamos perfectamente organizados, y sabíamos a quién le tocaba correr a por el cable para engancharlo de nuevo a la siguiente avioneta remolcadora. Cuando cualquiera de nosotros aterrizaba, debíamos correr también para llevar el velero de nuevo a la cola, para que esperara otra vez su turno para salir a volar. Pero quizá lo que recuerdo con más cariño de esa parte física de correr y todo eso era el propio despegue. Como los veleros, estos eran unos viejos L13 Blanik, tienen solo una rueda, que se encuentra justo en el culo del piloto, no pueden mantener el equilibrio. Cuando se engancha la aeronave al remolcador mediante un cable, alguien tiene que colocarse en la punta de uno de los planos y correr junto al velero hasta que éste alcanza la velocidad suficiente como para que las alas se sustenten y no se caigan. Es algo muy sencillo de hacer, pero que conlleva bastante responsabilidad. Si se te cae el ala antes de que el piloto pueda tener control sobre los alerones, puedes crear un incidente serio porque probablemente se clave en el suelo mientras la avioneta sigue tirando del velero. Es decir, que nunca he visto tal cosa. A mí me encantaba correr y correr, hasta sentir como ya no era capaz de seguir a la nave y ésta seguía rodando hasta alzar el vuelo. Estar en la misma pista es algo que no todo el mundo puede experimentar. Solo un accidente o la demencia va a poder hacerme olvidar mi primer vuelo. Los veleros de instrucción son de doble mando. El alumno se sienta delante y el profesor, o proto como le llamábamos nosotros, lo hace inmediatamente detrás. La cabina de los planeadores es extremadamente pequeña y austera. No tiene apenas instrumentos y encajas casi como los pilotos de Fórmula 1. Recuerdo que como medida de seguridad, el año anterior al mío falleció un alumno que no supo recuperar una barrena, nos poníamos unos paracaídas. Era más por apariencia que por utilidad, porque a las alturas a las que volábamos, pensar que podíamos llegar a detectar un problema, desatarnos, abrir la cabina y saltar antes de llegar al suelo era poco menos que una broma. El caso es que pertrecharte con aquel paracaídas, con las gafas de sol y la gorra obligatorias, meterte en aquella minúscula cabina y atarte los arneses, es una experiencia difícilmente olvidable. Te sientes como un astronauta a punto de salir a una misión espacial. Te encierras, haces la señal de listo levantando el pulgar y aquello comienza a moverse. Estaba tan excitado como la primera vez que subía un escenario a rapear, con todos los sentidos alerta, para registrar cualquier cosa, por pequeña que fuera. Y antes de darme cuenta, el planeador se levantó. La primera parte del vuelo es tensa. Si no tienes experiencia, porque tienes que seguir atentamente a la avioneta que tienes delante remolcándote, procurando no dar tirones que puedan llegar a poner en peligro a ninguna de las dos aeronaves. Es como un videojuego, en el que el fin es hacer lo que hace el que tienes delante. Yo recuerdo que me imaginaba en la Segunda Guerra Mundial, en un combate aéreo, procurando colocarme en la mejor situación posible para usar la ametralladora de morro de mi P-40 Warhawk. Entre 400 y 500 metros de altura, el remolcador te hace una señal y tú sueltas el cable. Ahí comienza el puro y duro disfrute. En el vuelo a vela es difícil planear nada porque al no tener motor, el tiempo que tardes en llegar al suelo depende de tu pericia a la hora de engancharte a las corrientes de aire ascendentes. Y esas no sueles saber dónde están. Al menos hasta que no ganas experiencia. Mi primer vuelo fue a primerísima hora de la mañana, cuando el aire está laminar. Y no hay una sola perturbación. De modo que tardas en caer lo que el coeficiente de planeo de tu bicho te mantiene. El león, esos vuelos duran más o menos 10 minutos. Y mis 10 primeros minutos me confirmaron que, en efecto, yo tenía que ser piloto. Aquel primer curso creo que duró como mes y medio. O algo así. Mes y medio de carreras por la pista, bajo el sol, de estudiar para los exámenes teóricos, de comida mediocre, de madrugones, pero sobre todo de satisfacción. Lo pasé como nunca. Todos los que estábamos allí éramos unos locos de la aviación, incluidos los profesores, claro. Y el lenguaje que llegamos a desarrollar creó vínculos muy bonitos. Con 17 años, tus padres ya pueden tomarte en serio cuando dices que quieres dedicarte a algo en concreto. Y yo seguía queriendo ser piloto de combate, pero ocurrió algo. Algo que no supe en aquel momento, que marcaría mi futuro, pero que lo hizo. Ese mismo año, después de haber podido contar mis hazañas del campamento pues como un millón de veces y de vacilar, de volar planeadores, vi una noticia en la tele. Se trataba de una de tantas que he escuchado sobre Israel y Palestina, pero había un componente nuevo. Un grupo de pilotos de caza, pilotos de F-18, habían enviado una carta abierta al gobierno de Israel en la que declaraban su negativa a volver a atacar con sus aviones objetivos civiles palestinos. Argumentaban que su trabajo era defender la integridad de su patria, no masacrar inocentes. Se declaraban al servicio de Israel y aceptaban las consecuencias que se derivaban de su misiva. Esa noticia se me quedó escondida en algún lugar de la cabeza. Soy una persona abierta en lo que se refiere a la aceptación, el respeto, la valoración del otro y todo eso. Yo nací en Madrid, tengo nacionalidad española y acento de la capital, pero debido a mi color de piel me ha costado mucho sentirme identificado como español, claro. Desde pequeño se me marcó como distinto y se me confundió con extranjero. Sentí el rechazo al diferente y escuché las pseudo-argumentaciones de los que se autodenominan patriotas y que justifican el insulto, la risa o la abierta adversión hacia el de fuera. Los haceses son tal, los británicos son cual, los moros dicen, los negros hacen, los sudacas piensan, un montón de colosales memeces que yo tuve la capacidad de ver más claramente que otros gracias a la perspectiva que me daba el hecho de ser considerado de fuera por la mayoría y no como uno más del círculo próximo. Nunca sentí el menor amor hacia ninguna bandera. Entiendo que es un símbolo y como tal supongo que tengo que respetarlo, pero más allá de eso es un trozo de tela que no puede servir de excusa para comportamientos injustos, porque en mi manera de entender el mundo la persona va antes que el país y no al revés. Cuando en la mili juraban dar hasta la última gota de su sangre por la bandera, yo siempre torcía el gesto. Y el que un señor con tres estrellas en el hombro mande más que otro que solo tiene dos, pues siempre me sonó raro. Yo creo en la marcialidad que recibí de mi maestro de judo. Manda él porque sabe más. Y entre los alumnos la jerarquía la marca el conocimiento más que el color del cinturón, aunque suele coincidir. Mi mentalidad es de cuestionarlo todo, de debatir, de actuar según lo que dice mi conciencia. Eso casa muy mal con el ejército. Los acontecimientos se sucedieron muy rápido. Cuando estudiaba para preparar mi examen de acceso a San Javier, las dudas ya eran grandes. Pero con eso de que hace tiempo que has elegido el camino y que dejas que la corriente te lleve, pues seguí lo que se suponía que tenía que hacer, el que tenía que ser mi sendero. Hice mi examen y hasta ahí todo bien. De repente un domingo salgo a la discoteca. Mi mejor amigo me enseñó que siempre las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Él había hecho la mili, conocía la vida del cuartel y en un momento determinado decidió que sería una opción de trabajo seguro ingresar como profesional. Hizo su examen y aprobó. Y bromeaba conmigo imaginándonos a los dos en uniforme y llamándonos el uno al otro por nuestra graduación. Esa noche de domingo, cuando volvíamos a casa de la discoteca, me dijo con una tranquilidad pasmosa esto. ¿Sabes qué? Yo paso, no me voy a incorporar. No buscaba que yo dijera ¿qué dices tío? ¿Estás loco? Pero si ya estás dentro, has aprobado. ¿Cómo puedes echarte atrás ahora? No, él nunca ha necesitado de la aprobación de nadie. Me lo dijo sin ninguna pasión porque acababa de tomar una decisión y era irrevocable. De repente, todo se me reveló como perfectamente lógico. Claro, él tenía razón y no tenía que explicarme los motivos de su cambio. Ambos lo sabíamos. No podíamos entrar en el ejército porque nos faltaba lo primero que se necesita para ser un buen soldado. Vocación. Aquel domingo cambió el rumbo de nuestras vidas. Hoy sé que ocurrió lo que tenía que ocurrir y jamás me pregunté qué hubiera pasado de entrar en la Academia General del Aire porque está clarísimo que ese no era mi sitio. Los aviones de combate son obras de ingeniería difícilmente comparables a nada con una potencia espectacular y unas prestaciones alucinantes. Me fascinan, pero no son más que sofisticadas y carísimas máquinas de matar. Ese es su cometido. Y comprometerme a llevar una de esas máquinas de matar significa que cuando se te ordene tendrás que soltar bombas o ametrallar todas las células de mi cuerpo me dicen que ese es un trabajo que no es para mí. La guerra es una situación muy extraña en la que gente que no se conoce se mata una a otra siguiendo órdenes de personas a las que tampoco conocen para salvaguardar unos intereses que en la mayoría de los casos tampoco saben bien cuáles son. Definitivamente ni estaba dispuesto a convertirme en asesino por cumplir una orden ni lo estaba a sacrificar mi vida en nombre de un concepto llamado patria. En circunstancias muy extremas de esas que afortunadamente no suelen ocurrir al menos no en esta parte del mundo yo podría llegar a dar mi vida por la de alguien a quien quiero pero solo después de ser yo el que así lo elija y nunca por una vaga idea abstracta relacionada con un himno. He dicho millones de veces que creo que la unión en comunidad ha sido y es fundamental para nuestro éxito como especie. Entiendo el sentimiento de pertenencia a un grupo pero no puedo comulgar con las ideas que anteponen el supuesto bien de ese grupo al de los individuos que lo conforman. Si invaden mi pueblo probablemente yo lucho por liberarlo porque se trataría de un problema inmediato y real que me afecta a mí y a los míos pero ir a conquistar no sé qué tierra por la grandeza de un país que va de ninguna manera. Pues una vez que terminé por descartar la opción del ejército el hueco que me quedó no era fácil de cubrir. Yo soy una persona apasionada y lo único que me entusiasmaba era la música de la que no podía ni llegar a imaginar que algún día podría convertirse en mi trabajo. En aquellos días no tenía respuesta para la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Recuerdo esa época como una en la que nada me satisfacía ni llamaba mi atención como lo aeronáutico había sido hasta entonces mi única opción continué por ahí sin demasiada fe pero también sabía que mi vida no iba a ser firmar proyectos en un despacho o cubrir líneas regulares en esos mastodontes que tan poquito tenían que ver con los aviones de caza con los que yo soñaba cuando era pequeño. Imagino que simplemente la vida me atropelló llegó a la música y casi casi jugando terminó por convertirse en lo que me dio de comer. Siento que esa involuntariedad me ha robado el momento importante ese de la vida en el que todo el mundo decide qué quiere ser. Nunca me he encontrado en esas. De hecho a día de hoy sigo pensando que esa es una de mis asignaturas pendientes. Aún debo tomar esa decisión ¿qué quiero ser de mayor? Y debe ser una decisión no la aceptación de una realidad. No sé. A veces pienso que el rap no va a durar para siempre que nuestras carreras son como las de los futbolistas solo que nosotros ganamos infinitamente menos claro y que voy a terminar por encontrarme a mí mismo a los 40 años sin oficio ni beneficio. No es un panorama agradable de imaginar. Yo puedo hacer cualquier cosa y sé que hambre no voy a pasar pero debo enfrentarme a esa posibilidad para que no me pille desprevenido. He pensado que quizá podría reciclarme en algo relacionado con la palabra no sé seguir escribiendo en distintos formatos o meterme de lleno en la educación social porque la docencia también me gusta y creo que conecto bien. Otra opción es montar una secta. No necesita formación solo un poco de carisma y algo de palabrería. De modo que la inocente pregunta de mi sobrino acaba de desembocar en un planteamiento con calado porque en cierto modo me siento como la hormiga que está viviendo en el momento con pereza de pensar en qué vendrá después. Esta situación no me gusta porque siempre he querido ser un hombre que se enfrenta a los problemas sin esperar a que sean ellos los que golpen primero. Sabiendo como sé que nunca voy a dar el pelotazo que me coloque en el estatus de superestrella mega forrada que no tiene que volver a preocuparse por el dinero inevitablemente tendré que vivir de algo. La tercera parte de la vida que me quedará después de lo público. Estoy tan mal acostumbrado a no tener jefes ni horarios ni laborables ni festivos que supongo que me costará un mundo adaptarme a la normalidad común. ¿Sabes? Creo que no me creo. No. Tengo la sensación de que efectivamente encontraré la manera de seguir viviendo de lo que escribo porque al final eso es lo que he estado trabajando durante todos estos años. Soy un comunicador y quiero pensar que siempre se necesitará de nosotros. La vía de comunicación al final no es lo más importante. Yo soy parte de la cultura hip hop y aquí aprendí que el límite es el cielo. Es decir, que encerrarme únicamente en el rap como forma de expresión es automutilarme, cortarme mis propias alas. El hip hop me permitirá reciclarme, estoy seguro. Lo único que debo hacer es estar bien atento a las posibles puertas que encuentre en el camino en el que estoy porque sé que están ahí. Siempre están ahí. Así que, ¿qué quiero ser de mayor? Pues aparte de más sabio, feliz y todas esas cosas que se suelen decir, lo que quiero es seguir siendo yo. Es muy complicado adivinar cómo será la evolución personal de alguien, pero en mi caso solo me queda desearme a mí mismo la suerte de poder seguir controlando mi vida. Sí, si dentro de 20 años sigo teniendo la sensación de que estoy donde debo, significará que todo ha ido bien. No juego a la lotería ni a la primitiva, de modo que mis esperanzas no pasan por acertar los seis numeritos. Espero reírme de algunas de las argumentaciones que ahora hago, como me río, de algunas de las que hacía hace 15 años, porque eso significará que he aprendido cosas y que he seguido avanzando en esta frustrante carrera hacia ese conocimiento con mayúsculas que sé que no se puede alcanzar. Así que, propósito, no relajarme en la esperanza de que todo va a ir bien y currar duro para que las opciones que se me presenten sean, más que rentables económicamente, agradables y naturales para mí. Hasta ahora todo ha ido moderadamente bien. Pues, que siga así. Venga, y sobando, quejen un tío. O como dijo un colega de mi barrio, vamos, quejen un tío. Qué grande. Es el mismo que dijo que le gustaba el tigre que sale en el logo de Puma. Fin del capítulo 15. ¡Gracias!